¡Suscríbete al canal! Y en donde nadie, nadie se lleva la bolsa de melate clásico mis queridos meláticos y meláticas pero, pero se llevan la de revancha y bueno hablando de melate clásico pues la bolsa se acumula a 293 millones de pesos que pues lógicamente están esperando por todos y cada uno de nosotros. Así que muchísima suerte a todos aquellos que vayan en busca de esta millonada más de 290 millones de pesos. Y bueno, vamos a ver porque en esta ocasión los números ganadores fueron 13, 20, 39, 43, 54 y 56. Checando nuestra tabla de números primos pues aparece, aparece la combinación 2 primos 4 compuestos 13 y 43. Y esto hace que nuestro contador aumente de 6 a 7 sorteos con esta característica, tomando la delantera pues lógicamente la combinación estrella, la que más probabilidades tiene de aparecer y pues platicaremos de ello un poquito más adelante. Checando nuestra tabla de números primos, notamos que aparece el 20 en segunda posición, aquí lo tenemos y tristemente pues lo teníamos como un número a evitar pero aparece, aparece en esta ocasión fuera de eso, parece que todo lo demás bastante bien. Sin embargo, de una manera muy, muy, muy lamentable nos va pésimo en nuestra tabla de números combinables porque únicamente acertamos a 2, 2 mis queridos meláticos y es aquí donde yo les menciono que si ustedes consideran que hace falta ajustar las tablas la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la probabilidad, noten ustedes que más o menos en promedio cada 10 o 11 sorteos no tenemos muy buenos aciertos. Cada 10 u 11 sorteos es en los números en los que eliminamos que aparece la mayoría de los números ganadores y esto pues obedece a situaciones tanto estadísticas como de probabilidad. Y esto no significa que las tablas estén erradas, es simplemente que la suerte lo dicta todo y que aunque tengamos los números a favor en cuestión de probabilidad, nunca, nunca, nunca vamos a poder vencer a la suerte. Y ni modo, en esta ocasión nos toca tener únicamente dos aciertos, no es la primera vez, de hecho ya lo tenemos bien identificado, pero también sabemos que una vez que sucede viene el nuevo ciclo, la nueva racha, en donde pues levantamos y tenemos muy buenos resultados. Así que con esto nos vamos rápidamente con el pronóstico predicción del sorteo Melate Clásico 3621 que se va a llevar a cabo el día miércoles. Miércoles 3 de agosto del 2022, mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de esos 293 millones de pesos. Y bueno, pues como habíamos dicho aparece la combinación dos primos, cuatro compuestos y esto hacía que nuestro contador aumentara de 6 a 7 sorteos con esta característica. Así que ¿cuál es la recomendación? Desde mi punto de vista y siguiendo el patrón que se ha formado, diría que es momento de considerar la combinación un primo a cinco compuestos. Ahí la tenemos. ¿Por qué? Por su lapso de no aparición y pues nosotros sabemos que a pesar de todo, pues es la combinación con el segundo lugar en cuanto a probabilidad. Noten ustedes que tiene 30% de probabilidades de aparición contrastado con un 34 de dos primos cuatro compuestos. Así que de acuerdo con su lapso de no aparición, notando este trayecto, pues diríamos que es probable, es muy probable que la próxima combinación se centre en un primo cinco compuestos. Sin embargo, si ustedes se centran en el sector ganador, pues básicamente estarán asegurando armar una combinación potencialmente ganadora. Así que tómenlo en cuenta. Los números a evitar. Los números a evitar en esta ocasión, recuerden que deben de tomarlo de manera deportiva. Es apenas una propuesta. La mayoría de las veces funciona. Sin embargo, puede llegar el momento en el que pues hasta los seis aparezcan en los números a evitar. Pero mientras no suceda, seguiremos con este faro que nos da una gran guía. En posición número uno, los números propuestos tentativos recomendados sólo como sugerencia a evitar, es decir, que no es una ley, pero como sugerencia a evitar son 1, 5 y 13. En posición número dos, 3, 20, 29, 15 y 27. En posición número tres, 30 y 13. En posición cuatro, 43 y 33. En posición cinco, 43, 34 y 50. Y en posición seis, el 52. Dicho esto, pues nos vamos rápidamente con nuestra esperada tabla de números combinables totalmente actualizada. Mis queridos meláticos y meláticas, en donde pues ustedes ya saben que tenemos los números primos marcados con color verde, con fondo verde y los compuestos con fondo blanco. Que de aquí tienen que sacar screenshot o copiar los números de manera directa y comenzar a armar sus combinaciones potencialmente ganadoras. Con los consejos que damos aquí, con las experiencias que ustedes ya tengan, con los consejos que vean con algún otro youtuber, etc. Y de aquí pues a aspirar, aspirar a ganar un buen premio, incluso con una tirada básica, en este caso de 15 pesos. Sin embargo, mis queridos meláticos y meláticas, vamos a implementar también en Melate un pequeño experimento que les repito, ojalá lo tomen de manera muy deportiva. No lo tomen como algo establecido, es apenas una sugerencia. Nos va muy bien en la tabla de Melate últimamente, a pesar del último sorteo. Porque logramos hacer en esta reducción de 56 a 35 números, quitamos 21, pues hasta 5, 5 aciertos. Y estamos, pues estoy seguro de que muy pronto van a ser los 6 más el adicional. Pero la cuestión, la cuestión es que vamos a intentar ver qué tal nos va con nuestra tabla. Tabla de mayor probabilidad, mayor probabilidad de aparición. Déjenme hacer esto un poquito más pequeño, aquí está. Tenemos o teníamos nuestra tabla en Melate retro, pero también, también la vamos a tener en Melate clásico. Recuerden, estos son los números que en teoría, en teoría, tienen mayores probabilidades de aparición por posicionamiento. En posición número 1 tenemos que los números con mayores probabilidades son el 6, el 3 y el 10. En posición 2, el 9, el 10 y el 23. En posición 3, el 34, el 18 y el 33. En posición 4, el 31, el 26 y el 42. En posición 5, el 53, el 42 y el 47. Y en posición 6, el 55 y el 54. Deben de tener muchísimo cuidado, porque noten ustedes que hay números que no necesariamente cuadran. Por ejemplo, si ustedes van por un 26 en posición 4, definitivamente no pueden considerar utilizar ni 34 ni 33 en tercera posición. ¿Por qué? Porque son mayores que 26 y en automático se acomodaría el 26 en tercera posición y 34, 33 en cuarta posición. Así que, si tengan mucho cuidado, recuerden que estos son apenas guías, que son apenas pequeños faros que nos pueden ayudar, que nos pueden alumbrar en un momento de oscuridad, en un momento en el que tengamos alguna duda, o que dudemos qué número poner en nuestra combinación y que podamos voltear a ver esta tablita, pero solamente como un complemento. Nunca como considerar que aquí está la combinación ganadora. Eso sí lo considero básicamente imposible. Así que, mis queridos meláticos y meláticas, hasta aquí el pronóstico predicción del sorteo melate clásico 36-20. No, 36-21, que se va a llevar a cabo el día miércoles. Miércoles 3 de agosto del 2022. Mucha suerte a todos aquellos que vayan en busca de esos 293 millones de pesos. Y ojalá, ojalá alguno de nuestros suscriptores se lo lleven. Por mi parte es todo. Recuerden que yo siempre les voy a estar deseando mucho éxito, suerte y fortuna. Y que siempre les voy a estar pidiendo el favor de que si les gustó el video, pues no se les olvide darle like. Compartirlo con sus amigas y amigos en redes sociales. Y si gustan formar parte de esta hermosa comunidad, los invito a suscribirse al canal. Y a integrarse también al canal de Telegram. Por mi parte es todo. Cuídense mucho. Nos vemos muy pronto con más análisis y predicción de sus sorteos favoritos de pronósticos. Y como siempre les digo, ¡Hasta luego!